Y ese reboso blanco que lleva puesto Y entre bromas y risas viene luciendo Nadie sabe las penas que lleva dentro Nadie sabe las penas que va cubriendo Sufre su orgullo herido por el desprecio Y en vez de arrinconarse triste a llorar Hoy se viste de Buda como una novia Con su reboso blanco para cantar Hay quien pudiera Debajo de un reboso, cariño mío, tapar las penas Debajo de un reboso, tapar las penas La del reboso blanco ahora le dice Porque la ven vestida toda de azar Y es que muchos quisieran verla de negro Y es que muchos quisieran verla llorar Aunque le han destrozado toda su vida Aunque siempre de luto por dentro va Ella todo lo cubre con su reboso Y no le importa el mundo ni su maldad Hay quien pudiera Debajo de un reboso, cariño mío, tapar las penas Debajo de un reboso, tapar las penas Debajo de un reboso, cariño mío, tapar las penas Debajo de un reboso, tapar las penas